Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 23 de Mayo Señor, quiero cumplir mi misión. Quiero llevar tu nombre. Quiero llevar tu paz y tu alegría. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 23 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora, en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. Aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor Hablar en el nombre de Jesús Actuar en el nombre de Jesús Amar en el nombre de Jesús Según la mentalidad semítica, el nombre tiene una fuerza especial. Contiene el poder de la persona que representa Cuando actuamos en el nombre de Jesús No es para suplantar su autoridad o su persona Sino para manifestar nuestra unión con Él Con sus obras Y con su misión Los discípulos llevan el nombre de cristianos Porque son ungidos en el nombre de Cristo Para ejercer su misma misión La razón por la cual podemos hablar y pedir en nombre de Jesús Es porque lo hemos amado Y porque nos hemos experimentado amados por Él ¿Cómo no hablarle al Padre en nombre de Jesús? ¿Cómo no hacer de nuestra oración Una continua comunicación Unidos a Jesús A su pasión, a su resurrección A su misma vida? Es cierto que el Padre que nos ama Conoce nuestras necesidades Pero también es cierto que la oración La petición Es un diálogo que hace crecer el amor Lo mismo sucede en las familias En los amigos Y entre los grupos Muchas veces Es necesario dialogar sobre lo que necesitamos Aunque los demás ya conozcan nuestra necesidad El papá Platica con su hijo Cuando éste le presenta sus problemas Y no puede quedarse el hijo en un estado pasivo Solamente recibiendo los dones de su padre Se requiere comunicación Diálogo Diálogo Participación Jesús nos invita Que a semejanza de estas relaciones humanas Familiares o de amistad También platiquemos Hagamos nuestra oración Ante nuestro Padre Dios Yo les aseguro Cuanto pidan al Padre en mi nombre Se lo concederá Es nuestra certeza No para manipular a Dios con nuestros gritos o exigencias Sino para habiendo presentado nuestras necesidades Estar dispuestos a vivir conforme a su palabra Cuando se ama Se hace necesaria la comunicación Con palabras Con gestos O con actitudes Nuestra oración No se reduce a una continua letanía de necesidades Sino que busca manifestar nuestros problemas Y nuestros anhelos Y dejarlos confiados Ante la presencia de Dios En las manos de Dios Hoy vivamos este día en continua oración Sabiendo, como nos dice Jesús Que el Padre mismo los ama Porque ustedes me han amado Y han creído que salí del Padre El Señor te bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo